...con Tiago y ahora les voy a contestar lo que me dijo a Daniela. Estamos hablando de Daniela. No está saliendo... Hay tanta cosa, hablo con tanta gente a la vez con lo de elegante, sigo hablando con Estorto. Se contestó vos primero lo de si son nenas o nenes y todo eso de los bebés, así que pongo el audio. ¡Ay, qué bueno! Hola Carmen, este, Fy, gracias. Sí, este, son, este, dos, son del mismo sexo los dos. Todavía no sé si es nena o nene, cuál va a ser este, el sexo. Y me encantaría salir, me encantaría salir, pero no me dejan de Telefe porque el primer programa que quiere que hagan, este, una aparición sea en Telefe. Claro. Pero a mí me borré, gustaría hasta ir al piso de ustedes. Bueno, después. De hecho, si es el segundo programa, después de aparecer en Telefe ya puedo. Vale. Puedo gestionarlo, lo puedo pedir. Bueno, ahí me habla mucho de que... Está bueno eso, ¿no? No, no, pero es que es divina. Quiere venir, quiere venir, sí, quiere venir, pero... Lo que lo haga después de Telefe, por supuesto. Como tiene un contrato con Telefe, tiene que aparecer primero en Telefe. Ir a lo de Georgina, que no. Seguro. A lo de Georgina, y bueno, está bien. O lo de Vero. Y después le pregunté si sigue con Tiago, no sé si lo querés decir, y me pone, sí, sí, estamos juntos, lo podés decir. Ayer se dijeron muchas cosas, se suponía, porque justo hizo ese chiste, de que no me pregunten quién es el padre, pero era una joda. Y me pone, nos estamos acompañando mutuamente en este momento que es de felicidad para ambos. Le pregunté si se van a ir a vivir juntos, si es un plan. Pasa que es mucho todo, ¿no? Hijos, convivencia. Y me pone, primero vamos a irnos de viaje juntos. Ah, están re juntos. Re bien. Qué suerte. Perfecto, está buenísimo lo que lo aclares. Qué linda es. Así que nos ayudamos. Si hay que ver la carita, me encanta. Es linda, Daniela. A ver, quiero comer. Por ejemplo, no tengo tiempo para...